La Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, Nodo Centro, organizará la Feria de Operadores en el marco de la Semana de la Internacionalización, este martes 28 de agosto, en el Domo Central de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, sede Álvaro Castillo Dueñas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Recuerda que ese mismo día, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, en el Auditorio Gabriela Mistral de la sede Crisanto Luque, podrás disfrutar de charlas informativas acerca de oportunidades de becas para posgrado en el exterior, ofrecidas por Fulbright Colombia, Fundación Carolina, ICTEX, ASCUN y EducationUSA. Además, la JDC te invita a la charla de oportunidades de estudio que ofrece la Embajada de Francia en Colombia, a través del Campus France, este jueves 30 de agosto, desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, en el Auditorio Gabriela Mistral de la Fundación Universitaria. Participa, forma parte de estas jornadas y conoce otras culturas.